Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Padre. Bienvenidos a esta celebración eucarística correspondiente al sábado 25 de julio. Eucaristía que de manera especial ofrecemos por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Giovanni Bermúdez Páez. Para que el Señor conceda a su alma el eterno descanso y a todos y cada uno de los familiares puedan de manera especial tener aceptación de este momento de la vida de todos y cada uno de ustedes y de manera especial de la vida de nuestro hermano Giovanni Bermúdez. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios vamos a reconocer sinceramente nuestros pecados y vamos a pedir perdón a Dios por nuestras fallas, por nuestros errores a través de un momento de silencio. Arrepentidos decimos todos, yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso y eterno, que por la sangre de Santiago consagraste las primicias de tus apóstoles, te pedimos que tu iglesia se fortalezca por su confesión y sea protegida siempre por su patrocinio, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bien, les invito a todos a escuchar con atención la palabra de Dios. De los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a la presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Que la amamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumina su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Amén, Señor. Amén, Señor. Busca primero el reino de Dios, y toda su justicia, y todo lo demás se postará. Por añadidura. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, se acercó a Jesús, la madre de los cebedeos, con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde. Es para aquellos que, a quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndoles, los dijo. ¿Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen? No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, ha venido para que no los sirvan, sino para servir, y dar su vida en rescate de muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, tomen asiento, y de manera especial, en este sábado 25 de julio, la liturgia de la palabra nos invita a todos y cada uno de nosotros celebrar la fiesta del apóstol Santiago. Uno de esos hijos de Zebedeo, de los cuales hoy el Evangelio, según San Mateo, a todos y cada uno de nosotros nos narra, y nos da a conocer. El Señor, a través de una solicitud de una madre, que nos hace ver a todos y cada uno de nosotros, y entrever, que muchas veces, como hijos de Dios, no sabemos nosotros lo que pedimos. También nuestras mamás, muchas veces, a veces, pueden cometer, en ese amor de madre, esos errores, y no saber qué pedir, ¿sí?, para sus hijos. Y esta mujer se acerca a Jesús, queriendo pedir un lugar especial para sus hijos en el reino de Dios. Y Jesús, este pues le dice, es que ustedes, ¿acaso han de beber el mismo cáliz que yo he de beber? Y ellos le dicen, sí, estamos dispuestos a vivir y a tomar ese mismo cáliz, y el Señor, pues no le refuta. Dice, de que ustedes vean este mismo cáliz, pues yo no lo pongo en duda. Pero eso de que se siente uno a mi lado, a la derecha y el otro a la izquierda, eso no me corresponde a mí, le corresponde a mi Padre de los Cielos. El Señor, entonces, también, este contempla en esta situación, en esta solicitud de una madre a Jesús, la incomodidad, ¿sí?, que genera esa solicitud en la comunidad de los apóstoles. Entonces, este, genera, este, rabia, este, a lo mejor envidia, a lo mejor este resentimiento, ¿sí?, o sea, como murmuración, ¿sí?, este, entre ellos chismes. Y el Señor les llama y, este, y les dice, este, pues ustedes, muy bien saben que en el mundo hay muchos que los oprimen, hay muchos que los tiranizan, pero ustedes saben que en mi reino no es así, ¿sí?, este, la propuesta de manera especial, pues que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros es una propuesta revolucionaria, ¿sí?, pero no como las revoluciones de las que hoy el mundo habla, ¿sí?, es la revolución del amor de lo que el Señor nos estaba hablando. Y estaba, de una u otra forma, causando un efecto contracorriente en la sociedad en ese mundo, ¿por qué?, porque era una propuesta novedosa, era una propuesta revolucionaria, era una propuesta contraria a lo que el mundo realmente venía viviendo. Y el mundo realmente, pues, plantea, este, poder, este, para todos y cada uno de aquellos que, que más tienen. El Señor les dice, no, ¿sí?, esta propuesta que yo les doy a ustedes es una propuesta de amor, pero es una propuesta que lleva a aquel que quiere ser el primero, tiene que hacerse el servidor, tiene que hacerse el más pequeño, tiene que hacerse el humilde, tiene que hacerse el esclavo de todos, ¿sí? Entonces, situación que de una u otra forma, este, apacigua, ¿sí?, ese momento en la vida de los apóstoles que, de una u otra forma, se sintieron, este, airados en algún momento, pero el Señor les dice, tranquilos, ¿sí?, por eso le dijo a esta mujer, eso no me corresponde a mí, le corresponde a mi padre, ¿sí?, designar quién se sienta a mi lado, uno a la derecha, el otro a la izquierda, ¿bien? Entonces, el Señor con esto, pues, calma, ¿sí?, calma ese momento, este, difícil, pues, para la comunidad, como muchos otros momentos que también, pues, la comunidad, este de los apóstoles tuvo que haber, este, vivido y haber padecido. Pues, el Señor hoy a todos y cada uno de nosotros, queridos hermanos, nos anima a poder reconocer que, si realmente nos hacemos servidores, si realmente nos hacemos humildes ante los demás, realmente ocuparemos grandes lugares en el reino de los cielos, ¿sí? Y es lo que el Señor, de manera especial, en esta liturgia de este sábado 25, nos invita a todos y cada uno de nosotros a reconocer. Bien, por otra parte, pues, esta eucaristía la estamos celebrando de manera especial por el eterno descanso de nuestro hermano Giovanni del Mudes Páez, ¿sí?, que el Señor, pues, le llamó, ¿sí?, él, lo que me comentaron, pues, no estaba enfermo, este, fue una muerte, este, inesperada, ¿sí?, para todos y cada uno de sus familiares, para todos y cada uno de los que le conocieron. Bueno, yo siempre digo que la muerte de un familiar, de un amigo, de un ser querido, es un sonar de campana del amor de Dios para nuestra vida, ¿sí?, que nos dice que, alerta, ¿sí?, la gente en el mundo cree que la vida la tiene comprada, y resulta que la vida no nos pertenece, el único dueño de la vida es Dios, y él llama como y cuando quiere, ¿sí?, él sabe cuando llama. Nuestra única preocupación, queridos hermanos, debe ser, este, no es, debe ser querer estar preparados para ese momento, ¿sí?, esa es nuestra única, y debe ser nuestra única preocupación, que en ese momento, realmente nosotros estemos preparados para esa llamada de Dios. Por eso, el mundo, este, sufre ante esta propuesta que el Señor de manera especial nos trae a todos y cada uno de nosotros, porque el mundo nos invita cada vez más, y nos impulsa cada uno, cada vez más, a vivir en la superficialidad, a vivir en la plasticidad, a vivir en lo efímero, ¿sí?, y mientras esa propuesta del Señor nos invita a todos y cada uno de nosotros a vivir en la profundidad desde lo que tenemos, ¿sí?, y desde lo que nosotros realmente somos. Entonces, queridos hermanos, para todos y cada uno de ustedes, amigos, familiares de nuestro hermano Giovanni, pues, que la muerte, que esta partida inesperada de nuestro hermano, sirva para todos y cada uno de ustedes, este, tomar el verdadero sentido de sus vidas, ¿sí?, que en ese momento, cuando nosotros contemplamos y vivimos el deceso de algún familiar, amigo y ser querido, uno dice, ¿de qué vale tanto esfuerzo?, ¿de qué vale, este, tanto acumular cosas?, ¿de qué vale, este, tanto esto?, porque, mira, llega la muerte y no nos llevamos absolutamente nada, ¿sí?, allí acaba todo para el mundo. Entonces, el Señor nos revela a todos y cada uno de nosotros, queridos hermanos, que nuestra vida no es de este mundo, ¿sí?, tenemos nosotros ciertamente que afanar, ciertamente tenemos que preocuparnos en acumular tesoros para el reino de los cielos. Nuestro hermano Giovanni ya se presentó al Tenseñor y llevó en sus manos todos los tesoros y todas las cosas que él, en su vida, pudo haber acumulado. Queridos hermanos, aprovecho esta oportunidad para quizás develar la vida, los ojos de muchos de los que, a lo mejor a través de este, en este momento me escuchan. Hay muchos que creen que la vida, este, hay que vivirla locamente, ¿sí?, y lo único que estoy de acuerdo, este, con la canción esa, este, de ese cantautor, es que la vida es una sola, ¿sí?, pero la vida hay que saberla vivir y no locamente, la vida hay que vivirla de cara a Dios, ¿sí?, porque cuando la vida nosotros la vivimos de cara a Dios, nos convertimos realmente en esos apóstoles, en esos servidores, en esos misioneros, en esos, nos sentimos realmente enviados. Entonces, la muerte de nuestro hermano Giovanni debe llevar a todos y cada uno de ustedes quienes le conocieron a retomar un verdadero sentido de sus vidas, ¿sí?, a que realmente su vida sea desgastada en ese amor y en ese servicio que el Señor a todos y cada uno de nosotros hoy nos invita, así como invitó a, este, a Santiago y a su hermano Juan, ¿sí?, la propuesta que el Señor Jesús nosotros nos hace es a dejarlo absolutamente todo e ir tras Él, dejar todo en la vida e ir tras Jesús, ¿sí?, y nosotros con, caminando tras Él, podamos nosotros ir realmente asumiendo esa cruz que el Señor a todos y cada uno de nosotros nos invita. Bueno, queridos hermanos, para todos y cada uno de ustedes, los que conocieron a nuestro hermano Giovanni Bermúdez Páez, pues no nos queda otra cosa, o no les queda otra cosa que aferrarse al amor y a la misericordia de Dios, ¿sí?, y pidamos que a través de esta Eucaristía, si nuestro hermano Giovanni tuvo pecado o estaba inmerso en una situación de pecado, pues el Señor haya tenido piedad y misericordia de su alma, ¿sí?, y que, bueno, de manera especial, pues no se olviden de Él, oren por Él en todo momento, este, a nuestra oración, este, pueda hacerle mucho bien a su alma, ¿sí?, pues oremos por Él, y de manera especial, pues pidamosle al Señor que fortalezca la vida de todos y cada uno de ustedes que hoy sufren esta repentina partida de nuestro hermano Giovanni. Bueno, que nuestra Madre la Virgen María y su Esposo San José intercedan por todos y cada uno de nosotros y podamos, de manera especial, nosotros, ahora que estamos vivos, contemplar el amor y la misericordia de Dios que nos invita a ser servidores de todos. Que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, queridos hermanos, invoquemos, pues, a Dios, todas y cada una de nuestras necesidades. Y vamos a pedir, pues, al Señor, este, a través de cada una de la oración, pues, de la iglesia, vamos a responder todos diciendo, aumenta nuestra fe, Padre. Por eso, pidamos, bajo la intercesión del apóstol Santiago, primer mártir, entre los apóstoles, pidamos entonces al Señor la gracia de ser confirmados en la fe y, digamosle junto, aumenta nuestra fe, Padre. Aumenta nuestra fe, Padre. Por los que gobiernan, para que no ambicionen puestos o cargos de poder, sino que abracen la lógica del Evangelio que declara bienaventurado aquel que sirve y pone su vida al servicio de los hermanos. Aumenta nuestra fe, Padre. Por los que han perdido la esperanza y piensan en el suicidio como única vía de escape, para que invoquen al Señor y dirijan a Él su mirada, oremos. Aumenta nuestra fe, Padre. Por los que intentan sobresalir y lo hacen a través de faltas y engaños, para que se abran la verdad y aprendan a vivir con lealtad, sin guardar rencor, oremos. Aumenta nuestra fe, Padre. Por los que han perdido la vida en este día, para que, asociados a la muerte de Cristo, participen también de su resurrección y gocen de la dicha eterna del paraíso, contemplando eternamente el rostro del Padre, oremos. Aumenta nuestra fe, Padre. Pidamos al Señor por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos, seres queridos, y de manera especial por el alma de nuestro hermano Giovanni Bermúdez Paes, para que el Señor conceda a Él y a todos nuestros familiares y amigos el eterno descanso, oremos. Aumenta nuestra fe, Padre. Padre, enséñanos a amar nuestra debilidad, y haz que a través de ella pueda manifestarse tu poder, que regenera y da vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, les invito a tomar asiento, y con el canto de ofertorio, entregamos a Dios nuestra vida, lo que somos, queremos y tenemos. Te doy lo más fresco, del fruto de mis labios, te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón, te doy lo más fresco, del fruto de mis manos, para ti, Señor Jesús. Toda mi vida la ofrezco a ti, toda mi vida la entrego, toda mi vida la ofrezco a ti, toda mi vida la ofrezco para ti, Señor Jesús. Orad, queridos hijos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que en la fiesta de Santiago Apóstol, el primero entre los apóstoles al que le quisiste hacer partícipe de tu cáliz, te sea agradable el sacrificio que ofrecemos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Redentor y Salvador. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, en el poder, el honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos tus santos, cantamos para ti. Bendito el que viene, en nombre del Señor, con todos tus santos, cantamos para ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y nuestro que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo a la noche creció. Iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, será derramada por ustedes y muchos, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Queridos hijos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el mensaje de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te da la alianza nueva, porque nos haces desviar tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu vida extendida por todos los pecados, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Luis José Rueda Aparicio, por la perfección, por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Giovanni Bermúdez Páez, a quien llamaste desde este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también, Señor, de los hermanos y hermanos, con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De todos nosotros, y así con María, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, que esté siempre con su... ...de que cambiemos un signo de paz. Oh, cordero, cordero, que quitas el pecado, el pecado del mundo, ten piedad. Oh, cordero, cordero, que quitas el pecado, el pecado del mundo, ten piedad. Oh, cordero, cordero, que quitas el pecado, el pecado, el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hijos, este es Jesús el Señor, el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya la estará para sanarla. Amén. Amén. Pecado doña Más Cinta. Amén. 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 Gracias. 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 Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por todo lo que tú, Señor, nos das y nos confías. Por el regalo hermoso de la Eucaristía. Gracias. Gracias. Gracias por nuestra madre, la Virgen María, por ser ella la hermosa, de entrega y servicio, a quien hoy y siempre le abandamos nuestra vida y vocación, diciendo todos, Dios te salve, María, chena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de tu vientre. Amén. Bebieron el cáliz del Señor y se hicieron te pedimos, Señor, que nos ayudes con la intercesión del apóstol Santiago en cuya fe hemos recibido ososos tus santos misterios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Misericordia de nuestro Padre Dios, el alma de nuestro hermano Giovanni Bermúdez Paes, por la misericordia de Dios, descanse. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Talesta la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos, amigos y compañeros de nuestro hermano Giovanni Bermúdez Paes y desconforte siempre. Amén. Bueno, feliz noche para todos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Padre.